Este viernes en Caradagy. El nombre en el pasaporte es Tahir Soino. De acuerdo. Dile al comisario que capturamos al fiscal y lo llevaremos a la estación. El sospechoso Tahir Soino fue capturado. Turgut fue capturado. Se acabó, amigos. ¡Tú a Gil, salvamos a tu padre! 1840 Caradagy. Una historia de amor imposible en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.